vladimir paula noticias bueno por un policia valiente y publico por el negrito y tuyos y menes que pasa con el? que pasa con esa gente? eh? Manaví como van tus relaciones con Chaco? como van tus relaciones? era todo bien? que esperas entonces adelante Manaví? nunca nunca tuvimos un problema entonces por que el padre de Chaco te ataca? ah porque lo están atacando que me mencionas pero quien lo está atacando? quien lo está atacando? quien lo está atacando? quien lo está atacando? que quieren involucrar a ti Manaví en ese caso? que llamando tu lado a los familiares? que el mon sabe que yo soy inocente es lo que se me está acusando yo no estaba aquí yo no estaba aquí yo no estaba aquí yo estaba en Miche que persona va a descender en contra y lo está buscando la autoridad ¿porque te entregaste entonces? con miedo a Leonel que me matara pero cual es la situación contigo Leonel? yo no se te llevas ahí conmigo eres inocente entonces Manaví? claro que soy inocente pero no soy nada con eso vladimir paula noticias yo y el